Azar, decilo, decilo al aire. Contalo vos, Azar. Contalo vos. No, no, que yo soy o fui como quieran fanático de la serie. La decilo es presente. Dale, me viniste a dar un beso. Soy fanático de la serie Campeones. Y Clelia era uno de mis personajes preferidos. Clelia era el personaje que ella interpretaba. Y quise acercarme a decirle que generó mucho en mí, desde todos los puntos de mí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánta memoria no te iba? Pensá que tenía 13, 14. ¿Te ratoneaste con la señora Betiana Blum? Bueno, yo te digo, tengo... Ratonearse y más. Bueno, si querés te miento. A ver si se me vayan las manos. Fue con Clelia, no con Betiana. Ah, claro, fue con Clelia. Bueno, no tenés por qué correr. Pero estuviste en el ranking en esos 13, 14 años. Te dicen mucho, ¿eh? Hablaba como Clelia. Clarísimo. No, 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 pero ese veo que le gusta. ¿Querés que camine? No. 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 No.